¡Los, los, los, los guerreros del chamamé! Buenas tardes, buenas tardes queridos amigos. Comenzamos el show en vivo de los guerreros del chamamé con ustedes. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y vamos a bailar, vamos a bailar todos! ¡Bajale a tu voz, puto! ¡Se te baja, compadre! ¡Arriba, arriba, todos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Arriba, cansada! El que se fue de estos pagos para volver he hecho canción. Por eso con el corazón de musiquero y peregrino, hoy recorro los caminos de aquel poeta escritor. Y al entrar feliz a mi pueblo, encuentro cual un lucero, aquel hermoso letrero aquí nació de los mansis. ¡Vuelvo para el visitante de Mediatum ya en su cuna! ¡Y le cantan los guerreros junto a Pastor Luna! ¡Zapucay, zapucay, zapucay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Aguanten los bailarines, vamos! ¡Bienvenidos cada uno de ustedes! ¡Aquí están las fiestas, señoras y señores! ¡Arriba, arriba, bailamos! ¡Aprenderse, aprenderse, aprenderse! ¡Que la fiesta sigue, señores! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo 46! ¡Venta, venta, venta, vuelta! ¡Vamos, tío! ¡Comenta la paisanada que cuando va a cambiar el tiempo Se escuchan quejas, lamentos y también un zapucay Comienza el viento a soplar y se estremece el quiebrachal Con ruido a ramas quebradas y el galope de un vagual Un viejito del lugar que lo llaman curandero Asegura a los paisanos que ese ruido que se escucha Es el monte y su misterio ¡Campucay, Santiago del Estero, vamos! ¡Y señor! ¡Estamos todos esta tarde! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Señor! ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos! ¡Sacudiendo, sacudiendo a la verdurera! ¡Continuamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Señor! Por eso la quiero tanto a mi acordeón verdulera Dos hileras de tejado y ocho bajos que responden Estarramban melodías que al aire van no se adonde El duende se mete en el alma de los que están escuchando No hay quien mantenga la calma Y todos enganchan bailando A este público querido va mi expresión sincera Y con amor les dejo todo Sacudiendo mi verdulera Arriba el sapo ¡Lay, no va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba todos! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Fuera, feta, feta! Casi sin conocerte empecé a quererte porque serás Cuando miro tu rostro, tus labios rojos quiero besar Solo tu suave mano con sus caricias podras calmar Esta ansiedad que tengo dentro del pecho, te quiero amar Suave como la brisa de primavera, aquí ya le son Siento el amor salvaje que solo nace en su corazón ¿Eres un ángel tierno? ¿Eres un ángel tierno que en mi camino lo puso Dios? ¿O eres una hechicera? ¿No tienes alma? ¿Dime quién soy? ¿Qué loco estoy ¿Qué loco estoy Por esa mujer ¿A dónde está? La quiero ver Qué bella es Tan natural No es de esta tierra De otro planeta Y es tan sensual ¿Qué loco estoy Por esa mujer ¿A dónde está? La quiero ver Qué bella es Tan natural No es de esta tierra De otro planeta Y es tan sensual ¡Arriba! ¡Qué locos! ¡Estamos todos locos, compadre! ¡Arriba el vallado! ¡Pa, pa, pa! ¡Oíse, no, oíse! Ella está femenina Cuando camina No es vista igual Sabe de su hermosura Fruta madura Quiero probar Solo tú sabes, hermano Con sus caricias Póngan al mar No es de morir con ganas Tanto es mañana Ya volverá Qué loco estoy Por esa mujer ¿A dónde está? La quiero ver Qué bella es Tan natural No es de esta tierra De otro planeta Y es tan sensual ¿Qué loco estoy? Por esa mujer ¿A dónde está? La quiero ver Qué bella es Tan natural No es de esta tierra De otro planeta Y es tan sensual Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente ¡Vente el plomo, compadre! Moviendo, 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 moviendo Arriba los corazones y vamos ¡Epa! ¡Nueva! La noche encendió una estrella Para alumbrar mi camino Y como un sueño del destino La música fue mi huella Y entre muchas cosas bellas Al chamamello defiendo Un camino voy abriendo Y el sentimiento me acuna De punta a punta en la cancha Los guerreros nos saludan ¡Sapugay! ¡Sapugay! ¡Ven, no, no, no! La gente de Donovillo Pozo ¡El saludo para ustedes! Moviendo, 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 moviendo A los franquitos verón y todos sus chandos ¡Sí, señor! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡A fiesta, la fiesta, señoras y señores! ¡Buenos sueños! ¡Los aplausos! ¡Buenas tardes! ¡Continuamos, muestro! ¡Continuamos! ¡Aplero Chome! ¡Venta, no va! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Señor! ¡Seguimos bailando! Que llegue este dedicado pulsando el diapasón Y entregar el corazón junto a mi guitarra Y dedicarle a la banda de los vagos de Chayarpozo Y lo haré yo muy gustoso Y sabrán ellos a conservar Amigos, Kiki y Comichoco Chaco, Robo y Cucu Para ustedes un abrazo Quizás no sea de paso Que dedico esta bolseada A los hermanos Escalada, Damián, González y Benja Y para nuestro amigo Lito Que con la barra ya no está Chama veciando junto a Borocito En la gran pista del ensayado ¡Sabocay! ¡Eso es ese! ¿Qué pasa, Benizal? Sigue, que sigue, que sigue Las bodas, que siguen las fiestas ¡Vamos! ¡Venta, meta, meta! A todos nuestros amigos que siempre tengo en mi mente Por humildad de estos versos yo les brindo con cariño Porque yo nunca me olvido de aquellos grandes momentos Que al revivir el sentimiento de una amistad de madera En otra ocasión quisiera Encontrarme nuevamente Y recordar al aisente de otro pago lejano En un abrazo de un corazón que no viene ¡Arriba, sensabocay! ¡Arriba, sensabocay! ¡Goliendo, moviendo, moviendo! ¡Dale, que va! ¡Dale, que va! ¡Arriba, arriba, todos! Más de una vez Quise escribirte algún mensaje Más de una vez Quise llamarte y no he podido Más de una vez Quise arrancarte de mi mente Pero no puedo Tu recuerdo tan conmigo Mira que cosas que sorpresan Al destino Hoy te he cruzado nuevamente en mi camino Y quien diría Que después de tanto tiempo Vuelves contigo Para volver a intentar Ay que loco es este amor Volvernos a encontrar Después de tanto tiempo Volver a transpirar Cogiendo estos cuerpos Volver a recordar Esos besos cometos Y amándonos Juntitos, piel a piel Nos sorprendió la luz De un nuevo amanecer Volvimos a ver En este loco amor Que nos llevan los dos A perder la razón Baila compadre Baila Más de una vez Quise escribirte un mensaje Lo bailamos Lo bailamos todos Como dice Como dice Más de una vez Quise escribirte algún mensaje Más de una vez Quise llamarte Y no he podido Más de una vez Quise arrancarte De mi mente Pero no puedo Tus recuerdos van conmigo Sinceras Que cosas Que sorpresas Al destino Hoy te ha cruzado Nuevamente En mi cabrino Y quien diría Que después de tanto tiempo Vuelves conmigo Para volver a intentar Ay que loco es este amor Volvernos a encontrar Después de tanto tiempo Volver a transpirar Cogiendo estos cuerpos Volver a recordar Esos bellos momentos Y amándonos Juntos que la piel Nos sorprendió la luz De un nuevo amanecer Volvimos a ver En este loco amor Que no queremos los dos A perder la razón Y la hora sigue Seguimos bailando Seguimos de fiesta Hasta tarde Sinceros Sinceros Suelta compadre Verte y tenerte cerca Y tenerte cerca Se fue para siempre Muy solo Luisa compadre Luisa compadre Fuiste a Londra Fuiste Yo lo quería Él lo quería Dice Sigue, sigue, sigue Que sigue A no parar de bailar Seguimos, seguimos, seguimos ¿Cómo dice? Yo sé Yo sé que en tu hogar Recibes El amor que necesitas Y que tus horas Dedican a cuidarte Con espero Yo sé que desde el cielo Aquel que todo lo puede Hace que a ti te llegue El milagro que precisas Te ilumina la sonrisa Haciendo realidad tus sueños Para vos Voy a tocar Con todo mi corazón Trataré con mi acordeón Lograr hacerte feliz Sé que me aprecias a mí Y por eso he querido Dedicarte con cariño Y profundo despecho De este chamabé Que he compuesto Panchito Aventaño Por siempre amigo San Pucay Moviendo, moviendo, moviendo Arriba, arriba todos Oh, hace calor Sí señor, sí señor Complacemos los pedidos compadre Ya es hora de que lo sepan compadre Sí señor, sí señor Lo cantamos, lo cantamos Brilla el sol en nuestro cielo Como nunca Sin va el viento Su canción más armoniosa A tu lado el corazón Se me hace cantar Y quiero amarte Por siempre Niña hermosa Escucha el agua Que ha pasado Bajo el puente Cuántas veces A tus ojos Hay dudado Hoy es tiempo Hoy es tiempo De jugarme Por tenerte Porque tú eres Quien me tiene enamorado Que lo sepan No me importa Si hay amor Y si hay ternuras Quiero amarte Sin medidas Y que me ames Con locura Que lo sepan De tu boca Que yo grito Con la vida Que tu amor Es mi consuelo Que tu amor Es mi alegría Amor de primavera Seguimos cantando Con ustedes El amor Me está llamando Otra vez Tengo ganas De creer Y de querer Hay un son De primavera Con luces Hermosa De nuevas Y un jardín De mil colores Donde todo Florece Un otoño Soja Seca Soledad No venirse Si yo Vinas De ansiedad Y de pronto El mundo Brilla Si las hojas Amarillas Y la luna Que a la noche Le devuelve Caridad Vuelve La vida Es diferente Quiero quererte Y enloquecer Tu fuego ardiente Me vuelve otra vez Tu fuego ardiente Me vuelve otra vez Estación Lugones En Santiago Del estero Pueblo de humildes Obreros Dulces Y hermosas Damas Hoy los guerreros Te regalan Una canción Y una flor Y te dejan El corazón Como recuerdo Del alma Eso Venga Arriba Arriba Todos Tobillo Pozo Presente Vamos Sí señor Venga 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 Ya sé Quiero que Hay que sacarlo De raíz A ese compadre Sí señor Y nos vamos A Tamisqui Para los amigos De Tamisqui Que están presentes La barra tamisqueña Ahí está Ahí está el saludo Para ustedes Con mucho cariño Vamos satisfacciones nos da cuando vamos a tocar, a pista el rincón atamiqueño y la otra que es la nueva, que a veces aunque llueva nunca suele fallar, y tiene mujeres guapas, artesanas en su telar, y hombres que van bien lejos para poder trabajar, abalcarse a la papa, al chaco, al algodón, hay que tener corazón y darse mucha maña, a río negro, a la manzana, a tucumán, a la caña, para ellos no es hazaña hacer ese recorrido, mientras las mujeres en la casa esperan a sus maridos, ahora si me despido, por eso mi voz levanto, para decirte Villa Taminski, visitarte, es un encanto. Zapucay, zapucay, no va. Arriba, arriba todos. Llevalo, llevale, llevale, llevale. Que siguen, que siguen, que siguen las fiestas. Y nos vamos a los magos, de brevallos compadres, vamos, vamos todos. Vámonos más, vámonos más. Cerca el santo maimilero. Para Ricardito Belizán. Soy nacido medio del monte, en Santiago del Estero, donde cantan las zaratas, las tortasas y los peros. Tiene perfume a poleo, el lugar de donde vengo, se llama el quicho abredario, y al lograrlo yo me siento, simplemente de Santiago, cerca del santo maimilero. ¡Eta, guay, guay, guay! ¡Eta, guay, guay! ¡Eta, guay! ¡Eta, veta, veta! ¿Qué será que tiene Ricardito? ¿Qué logramos? ¡Bueno, bueno! Muchísimas gracias Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Los guerreros del chamamé